Bienvenidos a este espacio de reflexión literaria, personal, de crecimiento y desarrollo de nosotros mismos a partir de elementos que creo que sí que tienen que ver con la lectura. He estado generando dos líneas, he estado generando ya varias, pero hay dos líneas donde estoy comentando libros que me han tocado, que me han sacudido de manera interior, tanto del asunto literario, como puede ser Lolita de Nabucod, o en el asunto personal, como tenemos un texto de la maestra Silvia Olmedo que se llama Detox Emocional, como de esta parte del desarrollo personal y psicológico o de elementos literarios. Hoy vamos a encontrarnos con uno de la maestra Virginia Blanes, que se llama Amar sin sufrir, entre paréntesis, el libro de los hijos. Y es tal impacto el que generó en mí este texto, que voy a hacer una serie de programas, una serie de cápsulas para abarcar el texto. El texto es breve, debe tener 150 cuartillas, y sin embargo lo acabo de dividir en varios capítulos y varias entregas que voy a ir haciendo, porque además tiene una situación práctica. Hay una cosa que iré mostrando a ustedes, que pueden desarrollar de manera práctica, que podrán poner en acción como un plan. Entonces, pues quedará. Yo creo que en esta línea, en la otra que tenemos, en nuestro otro plan de trabajo y de programa, es Mujeres que corren con lobos, de Clarisa Píncolas. Estará muy cerca de ese texto. Bueno, amar sin sufrir. La maestra Virginia Blanes, nació en Barcelona, es charlista, imparte talleres de desarrollo personal, con una absoluta tendencia a lo espiritual. Ella es vidente, ve situaciones, gente muerta se comunica con ella, y ella da consejos a la familia, a veces escucha directamente estas almas. Por supuesto no hay manera de comprobarlo. Lo menciono porque ahora que ven sus videos o la lean, a mí me gusta la honestidad con que lo manifiesta, y no tiene ninguna charlatanería, y ella lo manifiesta como un asunto de servicio neto. Habla muy poco incluso de eso, lo usa mucho en caso de que tiene que dar ejemplos, pero no es algo que ella diga, soy especial, soy diferente, incluso siempre habla de que cualquiera de nosotros podría desarrollar esa situación si se dedicara a trabajar, si lo aplicáramos. Ella le encontrara un talento, tenía una vida absolutamente normal, creo que iba a ser contadora, y sin embargo cuando descubrió esto, una maestra la asesoró, le ayudó, y ha estado trabajando. Ella menciona que no ha sido fácil, pero bueno, ahí lo lleva. Entonces véanla, tiene muchísimas charlas. Ahorita tiene unas cápsulas brevísimas de 4 o 5 minutos, con consejos muy particulares en la etapa del confinamiento, que ya en España pues ya están saliendo y seguro empezará a hacer su labor relativamente cotidiana. Virginia Blanis, para que la localicen en YouTube. La dedicatoria de su libro, Amar sin sufrir, dice, no todos somos padres, pero todos somos hijos. Va a trabajar sobre esta relación, sobre la relación básicamente con la madre, pero sobre la relación, el nexo con los padres, y las herencias que estos nos dejan a nosotros. Y bueno, me hizo mucho sentido, es cierto, no todos somos papás, en mi caso sí lo soy, pero todos hemos sido hijos, y somos hijos, sin duda. Dice la Blanis, nacemos para jugar, para gozar, para amar y ser amados, y por supuesto para evolucionar y recordar aquello de lo que nos alejamos. Este recordar, hice este señalamiento porque también tenemos ya siete, seis cápsulas de nuestra lectura en vía Zoom de las conversaciones con Dios, y lo interesante es que Dios, cuando se manifiesta hacia el autor, no le habla de progresar, no le habla de aprender, de aprender, no es una situación pedagógica, sino dice, todo lo tienes que recordar. Lo único que tienes que hacer en la vida es recordar lo que ya sabes incluso. Bueno, usa el mismo concepto aquí, la Blanis. Entonces, recordar aquello de lo que nos alejamos, aquello que en ocasiones anteriores está hablando de otras vidas, no supimos hacer o integrar, y que por ignorancia aún nos puede hacer caer en las trampas del miedo, y por ende del sufrimiento. Entonces, la parte que nos lleva a sufrir son los miedos que hemos creado, esos miedos que hemos entregado a nuestra libertad, o los cuales nos han enajenado a la vida. Es posible entonces que se acaba mi vida, no cumplo con el objetivo con el cual llegué, y entonces en la siguiente oportunidad vendré a resolver ese miedo, más otras situaciones en específico, que tengo que resolver para que mi alma siga evolucionando. Si nos conformamos con pensar que nuestros padres han sido nuestros padres de forma azarosa, de forma casual, y estamos con la creencia de una existencia carente de sentido, de decir, mis papás son mis papás por casualidad, y la vida no tiene un sentido, no hay un lugar, no hay una meta física o metafísica, a dónde llegar, qué perseguir, estaremos sellando nuestra propia sentencia de muerte en vida, viviremos de manera mecánica. Fíjense lo importante, entonces, lo importante del origen, de que nuestros padres no fueron azarosos, el plan ya estaba elaborado con estos dos, que han sido mis antecesores. Todavía hay aquí toda una historia que ha coincidido de manera funcional, de manera directa, para que yo aparezca. Y todo este camino tiene un sentido, tiene una meta clara, diseñada, no clara, pero tiene una meta diseñada, a perseguir, que tiene un objetivo. Si yo no hago esto, si yo cancelo y doy por la vida de mis padres con un asunto azaroso, y mi situación no tiene una dónde ir, entonces voy a vivir como zombi, voy a vivir como muerto en vida. Si los padres, recién que nos están recibiendo, son capaces, o fueran capaces de cambiar la tendencia a adiestrar y mutilar, porque eso es lo que hacen, nos adiestran, dicen los cuatro acuerdos, nos entrenan para una vida social, para sufrir menos, para abordar y conocer las cuestiones de la vida, para manejar los utensilios, diría Heidegger, ese Dasein, una de las primeras situaciones que tiene, es que se encuentra con otros objetos que están dispuestos a su manejo. No sabe cómo llegaron, no sabe ni siquiera el mecanismo, diría Heidegger, es decir, me encuentro con una máquina que pude el césped, y solo me enseñan a prenderla y a caminar, y se acabó, no sé cómo llega la electricidad, si se maneja por medio de, no sé qué, de la ingeniería, no tengo idea, solo sé usarla, no es necesario reflexionar para darle uso a esa, a ese útil, a esa herramienta. Pero bueno, entonces, si los papás cambiaran el asunto de adiestrarnos y de mutilarnos con sus noes, con sus cancelaciones, con sus prohibiciones, con sus burlas, con sus herencias, con sus daños, y cambiaran esto por una sana observación de nosotros y por un respeto que es muy probable que ellos no hayan tenido cuando fueron niños, entonces muchos patrones cambiarían. La idea es, yo no tengo, cuando tengo un hijo, yo no tengo la meta de ser un ser humano, tengo la meta por la finalidad de observarlo desde mi mirar, desde mi visión, ocasionalmente ayudarle con respecto a lo que veo para darle los medios hacia dónde va. Si tengo un hijo, bueno, mi propio caso fue así, que escribí muy pronto, que leí muy pronto, que me gustaba el ballet, que me gustaban las artes y me hubo preocupado, me manda el fútbol americano. Absolutamente nefasto, pues, porque hay una cuestión de falta de observación de este niño, pudo haber sido lo que quieran en términos artísticos. Terminé, terminé siendo, trabajando en el arte dramático, escribiendo, leyendo de manera enfermiza, ante los temores de mi papá. Mi papá tampoco tuvo esa observación de parte de nadie, de manera literal, porque él no lo vieron sus papás. Entonces, nadie lo vio, nadie lo encaminó y él hizo, pues, medianamente lo mejor que creyó, retrasando, lastimando un posible potencial que pudo haber estado en cualquiera de sus hijos para lo que fuera. No hablo de que tenga que ser artista, porque si de pronto hay alguien cuyo talento es la jardinería, bueno, pues, entonces lo observo y por allá es. No necesariamente lo quiero convertir en corredor de bolsa, etcétera, etcétera. Nadie nace para sufrir. El sufrimiento, esta definición es bien interesante, el sufrimiento es la opción que eligen, finalmente, asumimos el sufrimiento desde nuestra capacidad de ser libres. El sufrimiento es la opción que eligen aquellos que se acomodan en la ignorancia. Entonces, como ya no quiero escarbar más, me aguanto con este sufrimiento. Ya aquí ya estoy. Yo aquí ya me acomodé, sé que no estoy bien, sé que ahí la voy pasando, esto es muy mexicano, ahí más o menos, ahí la voy llevando, peor es nada, no me quejo, pero no es una vida potenciada, no es una vida poderosa. Que se acomodan en la ignorancia, decía, pensaba desde hace dos mil quinientos años con la caverna de Platón, no están guardados ya en esa caverna, es decir, si bien vemos la mitad de la vida, pues no nos cae la lluvia, no nos devoran las fieras de allá afuera, tenemos fuego, no pasamos frío, entonces es una vida mediocre finalmente. Y crean sus circunstancias apoyándose en la reiteración de unas creencias pobres, tóxicas y limitadas. Cuando el anhelo para los niños es tener un trabajo, conseguir una pensión, tener una casa y una mujer que te acompañe o un hombre que te mantenga, lo que estamos repitiendo son creencias pobres, tóxicas porque matan nuestro espíritu y limitadas, limitadas, con límites puestos. Tengo otras cápsulas de heridas emocionales en la infancia donde hay un enlace maravilloso de la doctora Bourbeau con respecto a nuestros cuerpos. Basta ver nuestros cuerpos físicos y nuestras enfermedades para saber la vida espiritual, la vida psicológica que llevamos. Esto tiene solución dice el Hablanes y basta con un simple sí. No hay que hacer un requisito, no hay que llenar una solicitud, no hay que purificarse. Basta, ni siquiera hay que tratarlo con un terapeuta. Si yo tengo mi vida jodida, si yo tengo una, si tengo creencias pobres, tóxicas, limitadas, mi vida no me está gustando, no estoy de acuerdo, yo estoy seguro que vine aquí para ser y para hacer mucho más, basta con decir no quiero esta vida, quiero otra. Sí la quiero. Angelito de la Guarda, Espíritu Santo, El Sol del Mediodía, Hugo Sánchez, Maradona, lo que quieran. Basta con decir sí a la vida para generar ese cambio. Dice el otro texto, cuando recuerdas quién eres, es cuando recuerdas para qué eres. A partir de saber quién soy, voy a recordar para qué estoy. Las siete grabaciones que tenemos de las conversaciones con Dios en nuestro canal pueden ser de mucha ayuda porque la mitad de ese texto nos lleva, nos hace la invitación y el convencimiento de manera libre y sana de reconocer quiénes somos. A partir de que yo sé quién soy, encuentro y para qué estoy. Cada uno de nosotros tenemos o hemos tenido a los padres óptimos para vislumbrar, para ver aquello que era fundamental para nuestra propia evolución. Esto me ha llevado 50 años de mi existencia porque siempre he pensado en el alcoholismo de mi padre, en que fue un tipo exitoso que no logró nada. Susy, su profunda solidaridad con respecto a su familia y en esta, el punto débil de mi madre ha sido esta especie de ignorancia. Yo les he platicado que mi mamá se puso a estudiar la secundaria cuando yo ya iba en tercero de secundaria, ella iba en primero de secundaria, era muy raro. Siempre la considero una mujer ignorante, una mujer que todavía hasta hace muy poquito hacía un juicio sobre ella a partir de una lectura que según yo no le entendió a esa lectura mi madre. Y he estado buscando esas dos líneas sin revisar que hay otros valores, que es probable que haya sido muy motivante tener una madre, perdón, estoy abusando del término, pero tener una madre ignorante para que yo no sea un ignorante. Tener un padre frustrado para que yo no sea un padre frustrado o para que yo no sea una persona frustrada. Es decir, ellos se han sacrificado amorosamente, se han entregado a jugar esos roles en mí para que yo los supere. Tengo muy claro en mi divorcio con respecto a mis dos hijos que son hermanos de la misma madre, cómo ambos están buscando en su vida un matrimonio largo, pleno, feliz, aún siendo hijos de un matrimonio divorciado. Entonces, hemos servido su madre y yo como ese ejemplo de lo que no quieren de manera amorosa. Si yo tuviera que volver a repetir esa historia para que ellos sean felices, sin duda lo haría, sin duda diría, sí, por supuesto, me sacrifico, la palabra sacrificio, me entrego, me entrego a ese rol con tal de que mi amor por ti te lleve a buscar otras cosas. Y por otro lado, también, las situaciones positivas, pero esas son evidentes, pues la nobleza, la entrega al trabajo, el trabajo en equipo, la pasión, el buen gusto de mi padre, la fidelidad, la ternura, la diversión, la solidaridad, relativamente callada, pero siempre ahí, siempre ahí, me la acabo de aplicar hace un rato, preocupada mi madre por si comí. Así de simple, sí, mamá, tengo comida, no te preocupes, y aún así la señora me trajo un par de medio guiso y un refresco, y decir, aunque le dije que sí, esa es su manera solidaria de decir te amo, esos son los otros valores, los importantes. Los que yo he sostenido, pero en este momento estamos hablando de los que nos han detenido, los que cargamos así como peso, que incluso, ahorita lo vamos a ver, no me corresponden, pero el asunto es que los padres que se han encargado de mi vida, incluso si no están, alguno de ellos o ninguno, ese era el diseño de mi vida. Mi papá, que no tuvo a sus padres, que desde los tres años se quedó huérfano, pudo haber seleccionado ir a vivir una familia absolutamente diferente de la que no tuvo. Pudo haber hecho una familia amorosa, unida, entregada, y sin embargo, siempre estuvo enojado con su situación infantil. Esa fue una de sus condiciones. Entonces, ni su propia familia, la de mis dos hermanos, mi madre y yo, nunca pudimos llenar ese hueco que él nunca se, que él nunca trascendió, por decirlo así, ¿no? Que él quiso tener una familia para que llenara la familia anterior y nosotros jamás pudimos llenar ese hueco porque era imposible, yo no iba a sustituir a nadie. Era absurdo, pero es a nivel profundo de la psique. Bueno, entonces, para evolucionar, reflexionen que para su evolución eso puede requerir un poco de paz, un poco de tranquilidad. Es bien difícil cuando me he enfrentado pues al trabajo donde papá abusó de una de las hijas, donde vi de manera directa cómo mamá le ponía el cuerno a mi papá, cómo acomodar esas situaciones y sin embargo, con toda honestidad se los digo a los que me conocen y los que no, bueno, te pongo mi palabra de honor, así está diseñado, así lo hemos elaborado, de ese tamaño es el obstáculo que vas a saltar. Varias veces menciona la Blanes que no hay en la vida un obstáculo que no podamos, la vida no se está burlando de nosotros. Todas las metas que nos pone por trascender, de todas somos mucho más poderosos que el obstáculo que estamos enfrentando. Bueno, incluso en ese sentido esos elementos tan complicados están también para evolucionar. Tengo un amigo que murió hace un par de años, 10 años más joven que yo, lo cual fue muy sacudidor a su muerte y un poco la conclusión ya trabajando estos temas es que el tipo murió a los 43 años porque nunca perdonó a su papá. Ese fue el gran tema. El papá era un cabrón, o sea, cuando nos platicó las cosas de que les decía la infancia eran verdaderamente rudas, pero no lo perdonó y entonces tan no lo perdonó que prefirió morir, prefirió entregarse al cáncer, a su enfermedad y irse de esta vida sin perdón. Seguro regresará a saldar esa materia que no ha aprobado. Lo realmente trascendente es que mientras estamos vivos podemos reparar, podemos avanzar y podemos ser plenamente felices. Entonces, mucha atención, no importa de qué tamaño sea el pasado, de qué tamaño sea la cobija. Veíamos hace poquito en la cabaña de John que la depresión a nuestro personaje lo tenía como una cobija, como si estuvieran encima de él aquí una cobija y tenía que hacer todas sus actividades con ese peso de la colcha encima. Bueno, siempre es grandiosa la vida, siempre se puede hacer pum, quitarnos la colcha y avanzar pum, suena relativamente sencillo, pero en realidad sí es muy fácil. Vamos a aclararlo. Pero está la posibilidad, ¿no? Que podemos ser plenamente felices y podemos avanzar. Elegimos nacer de los padres que tuvimos y ellos nos eligieron a nosotros en un encuentro de trascendencia mutua. Y estas elecciones fueron tomadas desde el amor. En las cápsulas de las heridas emocionales cuando escogemos pareja ya en la vida y en este mundo solo hay dos posibilidades de escoger, a partir del amor o a partir del temor. Para mí fue a partir del amor la chica con la que ando es muy alegre, es una chica que me fascina su risa. Yo pretendo ser un tipo alegre, soy un tipo bastante neurótico, pero me la paso infinito cosas para verle el lado divertido de la vida. Y a partir del amor decidí que era una chica que podía estar con ella porque iba a haber muy buen humor, podría haber muy buena vibra entre nosotros, no iba a ser aburrido. Desde el temor, algo que le pregunté y que reconocí o que ella me lo dijo que es un valor importante de ella en su vida es la fidelidad. Me importa a mí que mi pareja sea fiel, pero no por un valor positivo, me importa por el miedo. Como traigo una herida de traición en mi infancia, como traigo una herida de abandono en mi infancia, no quiero volver a repetir esa herida. Entonces, desde el miedo escojo a una mujer que tenga esa característica. A lo mejor me perdí de otra mejor, a lo mejor me perdí de otra que si esa carencia la supero, hubiera podido tener un desarrollo más grande con esa otra pareja. Lo pongo como ejemplo, ya lo estamos trabajando, tanto mi pareja y yo, justo, pero lo pongo como ejemplo desde donde elegimos. Bueno, a los papás y los papás a nosotros solo eligieron desde el amor, porque no estábamos en esta circunstancia. Digamos que esa elección se dio desde el cielo, desde la otra, desde el otro nivel, donde de manera directa puedes elegir lo que quieras, donde no hay bien ni mal. Entonces, las dos elecciones se hacen a partir del amor. Voy a investigar cómo se llama la obra del maestro Jodorowsky, que trata de una pareja que en el día pelean, se tratan mal, a veces se aman, a veces tienen desencuentros y luego duermen y entonces se encuentran en el cielo, se encuentran hablando en el cielo y repasan su día y entonces el tipo le dice a ella, oye, te portaste muy grosera. ¿Tú me lo pediste? Sí, claro, pero es que quiero aprender esto. Es como Jodorowsky nos está planteando que en las noches diseñamos nuestro día, lo vivimos y en la noche hacemos un resumen con nuestras almas que nos acompañan de eso y paradójicamente en la obra de Jodorowsky lo que pide es justo lo contrario. Es decir, si yo tengo un problema con los celos, entonces en la noche le digo a mi chica que me dé celos, que le coquetea al vecino, que le coquetea a fulano porque quiero superar eso. Claro que en el día me desespero, en el día quiero matarla, en el día es súper angustiante, pero en la noche se lo estoy pidiendo porque esa meta quiero trabajar, esa meta quiero corregir. Tus padres son espejos perfectos para descubrir lo que has de trascender. Ya puse el ejemplo con los míos, esta especie de, este motor de ante la ignorancia de mi mamá, cómo yo quiero darle la vuelta, me he preocupado por prepararme y ante el desvío, el alcoholismo de mi padre, también entonces cómo he intentado y he luchado por superar ese obstáculo. Puedes aprender de ellos tanto como ellos pueden aprender de ti. También atención con esto, si ya estás colocado en la paternidad, es muy importante los hijos son grandes maestros, en eso yo estoy absolutamente convencido, si una de las cosas que la vida me ha regalado como una verdadera maravilla son el chamaco Jorge y el chamaco Rodrigo, ya no son los chamacos, pero de verdad, de verdad, son mis grandes, mis grandes maestros. Estoy empezando a retomar en la relación de adultos que siempre se me ha antojado con Jorge y sin embargo con Rodrigo desde que era pequeño, cosas importantes en mi vida se las he consultado a él desde que él tenía 10 años, así de Rodrigo. Nunca le he dicho cosas brutales y creo que como traumas, pero más o menos a su nivel le he hecho preguntas y él siempre me ha dado una respuesta de coach profesional, ha sido maravilloso. Hay un concepto interesante por el cual les decía al principio que he dividido el libro. Me lo pude haber hecho, pude haber hecho el resumen del libro de manera total, pero le encuentro mucho sentido a repasar algunos puntos y a generar ese trabajo práctico al final de estos capítulos. Se llama el proyecto sentido, el proyecto de que da un sentido y comprende el periodo, este proyecto se determina a partir de los nueve meses antes del embarazo y los nueve meses del embarazo. Digamos que son entonces dieciocho meses el proceso del embarazo más los nueve meses anteriores, previos al embarazo. Dice la Blanes que no tiene nada que ver si no tengo nueve meses con la mamá. Es decir, lo que se va a transmitir en mi hijo si yo estoy con una amiga y nos echamos unos tragos y tenemos relaciones sexuales y está embarazada y los nueve meses anteriores al día del embarazo a ella la vi dos veces o una me la encontré ahí, lo que el bebé va a heredar son mis actitudes de esos nueve meses antes del embarazo y las actitudes de los nueve meses antes del embarazo de la mamá, de lo que haya pasado en la vida. Si ahí sufrí una depresión, si me fue muy bien, si generé trabajo, si corté con mi novia, si vivo en casa de mi madre, si estoy triste, si estoy alegre y lo mismo con la mamá, los nueve meses de historia de vida se van a reflejar en el bebé, los nueve meses antes de la concepción y por supuesto esto ya cada vez lo vamos estudiando y sabiendo más, los nueve meses de la concepción, los nueve meses del embarazo son importantísimos de un nivel de conciencia donde se va a heredar los estados de ánimo, las las vivencias de los padres las vamos a heredar los hijos. Dice, la influencia de las energías y emociones que viven los padres a lo largo de estos meses, influencia de energías y emociones y que inevitablemente se van a transmitir al feto y futuro bebé. la herramienta importante pues para esta creación de nosotros biológicamente es el sexo. Dice la Blanes, el sexo es una de las formas más potentes de las que disponemos para mover nuestra propia energía, no tengo que ejemplificar nada, lo sabemos. Es muy complicado allí mantener nuestros disfraces en la sexualidad, es complicado no encontrar quiénes somos. De manera literal estamos desnudos, pues, entonces si tengo una lonjita, si tengo una herida aquí, y si tengo quién sabe qué, en donde sea un lunar en las nalgas, me lo van a ver, lo van a descubrir porque estoy desnudo. Es complicado mantener nuestros disfraces, estamos desnudos y vulnerables, ese es el otro elemento, ¿no? Los hombres que tanto cuidamos nuestro pene, nuestros testículos, cuando estamos desnudos, dormidos, bueno, pues ya no les digo el caso de la Bobit, la colombiana esta que enojada, pum, con unas tijeras, cercenó el pene de su... de su marido, perdón, pues porque estamos absolutamente vulnerables, tanto nosotros, hombres, como mujeres. Además de la gratificación física que implica el sexo, hay motivaciones mucho más subliminales, hay motivaciones que están por debajo de nuestra personalidad social y que pueden estar muy profundas en nuestro ser, que en el caso de una concepción, en el caso del embarazo, dejarán una huella muy marcada en el bebé, es decir, otra vez nuestra vida emocional, nuestra vida interna va a quedar puesta en nuestro hijo a partir de la concepción y los nueve meses, como les he dicho, anteriores a esa concepción, ¿cuándo menos? Hay quienes saben que este periodo se acaba hasta los tres años del nacimiento del bebé, nueve meses antes y tres años después del nacimiento. es posible, por ahí la cultura católica, la religión católica tenía hace muchos años, yo fui parte de eso, esta ceremonia de la confirmación que se cumplía a los tres años. Es posible que haya venido a partir de ese elemento espiritual o de ese elemento psicológico. A mayor conciencia de la madre, dice la Blanes, particularmente con la madre, a mayor conciencia de la madre y mejores circunstancias en su presente, en el momento en que se va a generar la concepción, menor contagio negativo habrá para el bebé. Entonces, por eso es que sí se nota finalmente, ¿no? Una madre que a lo mejor tiene un trabajo que tiene su pareja estable, que los dos desean tener un hijo, que ella tiene satisfechas muchas de las situaciones de la vida, que están cogiendo de maravilla, que la vida sexual es maravillosa, que está enamorada de su galán frente a una chamaca de 16 años que la embarazó del exnovio con el cual ya no quiere una relación, que el exnovio ya hasta tiene otra pareja, que el embarazo va a ser un pinche estorbo, que tiene que enfrentar al papá y a la mamá, que le van a decir puta, que a lo mejor la van a correr, que no tiene dinero, que el papá no quiere saber del hijo, que no tiene trabajo. O sea, siendo bebés, ¿a qué fiesta quieres llegar? ¿No? ¿A cuál de las dos situaciones quieres llegar? Y todo eso va a ser una herencia que ya está puesta en nosotros cuando nacemos. La mayoría de los papás usan a sus hijos como receptáculos, como tazas, vasos, donde volcar un amor mal entendido que no saben darse a sí mismos. Atención, chicas, hombres, porque además es como cultural, que toda la tristeza y toda la pobreza jodida, toda nuestra vida jodida, la ponemos en nuestro hijo como una esperanza. Cero, no debe darse. Todo el amor que las personas no saben darse a sí mismos es un amor contaminado que va al hijo. Yo en el coaching es recurrente estar trabaje y trabaje y trabaje porque incluso algunas de las mujeres hasta se ofenden porque dicen ¿cómo voy a dejar de amar a mi hijo para amarme a mí? No es que lo dejes de amar, es que si no pasas por amarte tú, el amor que le estás dando a tu hijo está contaminado, es como purificar, como hervir agua. Si no hierves esa agua, no se la puedes dar a tu bebé. Si no compras agua limpia, vas a dañar a tu bebé y tu agua viene contaminada porque tú no te has sabido amar, porque estás poniendo la esperanza, la carga en un ser inocente, en un ser que está desarrollando su conciencia ya tiene deudas. Es terrible esa situación. O peor aún, como proyecciones que justifiquen su frustración, papás que no estudiaron, papás que no pudieron ser futbolistas, profesionales, ya ponen a los hijos en ahí te va, tú te encargas. Mamás que no fueron felices con el marido, entonces ahí te va, tú te encargas. Como una excusa que evidencia lo que no se atrevieron a conseguir, lo que mi papá no pudo conseguir, tómala. Aquí tengo una confesión de mi querida madre muy fuerte, que seguramente yo siempre pensé que mi lado artístico venía como una herencia de mi papá. Pues no, resulta que el lado artístico viene de la herencia de mi mamá, que desde muy pequeña todavía lo sigue haciendo. Tiene 77 años y tiene como un objetivo escribir un libro, creo que va a estar escribiendo una novela. Bueno, quiso ser bailarina, por ejemplo. Su gran meta era ser bailarina de ballet folclórico. Su excusa a mí me suena en este momento bastante pobre. El papá y la mamá le dijeron, no, no puedes y se acabó. Y desde hace 70 años vive frustrada por eso. Bueno, si entonces cuando tiene un hijo dice, fíjense, que puede ser relativamente amoroso, cuando tiene un hijo dice, ay, ojalá que este sí, voy a hacer todo lo posible para que sí, pero en realidad lo que me estoy comiendo, lo que me traje al mundo fue su frustración, su tristeza, porque qué tal si yo no hubiera querido ser artista como algunos de mí, como mis hermanos, que a veces están celosos porque piensan que mi mamá me quiere más a mí. Por ahí está ese sentido, no es que me quiera más, es que tiene puestas esperanzas en eso y no en los otros. Es injusto para los otros por la frustración de los papás. Bueno, ahí tengo un ejemplo muy claro. Esas contaminaciones van formando un personaje, entre comillas, no van formando un ser humano, autónomo, auténtico, original, van haciendo un personaje que se impone a nuestra esencia en las heridas emocionales de la inmuencia también aparece. Yo fui un niño muy bien portado, muy cuidadosito, limpiecito, les caía muy bien a los adultos, pero yo sabía, yo lo manejaba, me llevé una terrible neurosis porque sabía, por ejemplo, que me gustaban las niñas, sabía que me gustaban las travesudas, pero me hice un poco hipócrita, me hice un poco reservado para pasar porque me convenía, porque estar bien con los adultos tenía otros permisos, los borrachos me daban dinero porque me había portado muy bien, mi papá me presumía, estaba orgulloso de mí, pero en el fondo había un pequeño diablillo ahí, lean Demian, que había ahí ese mundo oscuro ahí atrás de eso, que si no salía, pues evidentemente hizo de mí un neurótico desarrollado, impidiendo que nos manifestemos de forma coherente con nuestro plan de vida, es decir, en realidad pues es tan complicada ya la vida que yo no sé si en realidad estoy siendo el que originalmente debía ser, cosas que me llamaron la atención verdaderamente de forma impresionante fue ser bailarín, por ejemplo, ser embajador, ser poeta y ser sacerdote, de esas cuatro me acuerdo perfecto haber pasado por ellas así con ahínco, como convocación, quién sabe qué tantas determinaciones de parte de mis papás me llevaron a hacer otra cosa y me dio a negociar, siempre pensé como García Márquez que García Márquez decía que él escribía porque era lo que mejor le salía de las otras cosas, a mí actuar fue lo que mejor me sale de las que no sé hacer, no fui un gran futbolista, no fui sacerdote, entonces bueno, esta más o menos ahí se defendía, pero quién sabe, lo que sucede es que sí se fue eliminando esta coherencia para ese plan de vida, los hijos amamos tanto a nuestros padres que aceptamos la imposición de ese proyecto sentido, de la frustración de mi mamá, de la frustración de mi papá, aquí puedo encontrar dos que han tenido mucho que ver con el éxito y cómo ese éxito ha sido una carga en mi vida y no me ha dejado ser feliz y que además es una zanahoria que nunca voy a alcanzar, porque hay veces que reflexiono y digo, bueno, para mis logros en el asunto teatral, por ejemplo, en el asunto como maestro, soy un tipo muy exitoso, he escrito algunas obras de teatro, unas estrellas en Europa, he ido cuatro veces a Europa con las obras de teatro, el personaje que desarrollo la compañía donde trabajo es muy exitosa y sin embargo yo no me siento con ese éxito. de parte de mi madre este asunto de querer ser bailarina y de parte de mi padre dice que tuvo un momento en el que pudo haberse ido a estudiar becado a Europa y no fue porque ya mi madre estaba embarazada de mí y eso me lo dijo de chavito, para mí fue un trauma cuando me enteré, pero si además como ahora me entero es posible que sí estuviera esta carga real de rechazo de mi papá, no es que me rechazara, pero bajo mi papá siempre estuve visto como un reto, mi papá siempre me estuvo retando. Yo creo que en el fondo entonces le digo bueno, ok, pues si me sacrifiqué, a ver cabrón, ¿valió la pena o no? O sea, ese reto no solo es mío como lo que yo tenía que hacer, sino responder al sacrificio de mi padre y entonces en ese sentido la relación fue muy tensa, fue muy complicada, nunca le daba yo una satisfacción directa a mi papá, yo llegaba con dieces y me decía pues es lo único que haces, lo menos que puedes hacer, era un antimotivador en ese sentido. Bueno, amamos tanto a los papás que nos compramos ese proyecto sentido que no es de nosotros, que es de ellos. ¿Qué hay que hacer para sanar? Devolver el proyecto sentido, regresarlo a los papás para reencontrar el mío. ¿Por qué cuesta tanto devolver ese proyecto sentido? Dice Virginia Blanes, porque hay una lealtad mal entendida, hay una lealtad mal comprendida. Ser leal es ser agradecido y fiel a una persona que nos ayudó, que dio por nosotros, eso está muy bien. Sin embargo, si las lealtades están mal comprendidas, las llevamos a un asunto enfermizo. Yo antes valoraba, eso es muy reciente, pero antes valoraba de manera excesiva a un amigo. Si alguien a la mitad de la semana me hablaba y me decía, ¿cómo estás? Solo hablé para saludarte, ¿cómo te va? Puta, yo lo presumía, pero cabrón. Y la gente me decía, güey, no está haciendo nada extraordinario, los amigos, el estudio te habla una vez a la semana, el mío no era de diario, güey. Yo no manches, sí. Yo sí, si alguien me decía mi nombre, ya yo le bajaba las estrellas. De ese nivel fue mi infancia. Así tan seco estuvo mi infancia que incluso con que alguien me hiciera caso, para mí se convertía en un gran amigo. Entonces, alguien que me decía, supe que te gusta leer Tente y presto estos tres libros, yo decía, puta, qué maravilla es este güey. Y luego la gente me decía, no güey, pues eso es normal, eso hacemos la gente. Era bien interesante eso. Bueno, una lealtad malentendida, a quien debemos auténtica lealtad es a nuestra alma. La única lealtad que debemos seguir es la que nos dicta nuestra alma, nuestro ser, y no a las cadenas del clan familiar. ¿Cómo funcionan estas cadenas? Abuelo frustrado parece ser que iba a ser un buen soldado, pero algo lo traicionaron, hablo de parte de mi mamá, algo lo traicionaron y entonces jamás pasó de ser, me acuerdo mucho de la novela, me hace mucho sentido con mi abuela, el coronel no tiene quien le escriba, porque él vestía con orgullo su traje de militar, pero era pobre, muy pobre. Él decía que conoció a fulano general, a quién sabe quién que ahora estaba en la defensa, al otro güey que ahora ganaba mucho dinero, pero era el pobre, a él lo traicionaron, él no creció, con su orgulloso de su uniforme, pero mal. La abuela era una mujer de ascendencia italiana, muy guapa, pero se la roba este moreno, la trataban muy mal, tenían miedo de que el asunto con la revolución se la robaran y entonces el morenazo de mi abuelo, chín, se la rapa y se la roba, al principio bien, digamos, pero después la abuela es súper arrepentida, porque mi abuela era moreno, era indio, era indígena, y mi abuela era blanca, era mamona con el abuelo a más no poder, ahí hay otra, desde ahí viene una frustración, del lado de los papás, un gallego que viene a poner un negocio y hasta donde más o menos me sé la historia, él ya estaba casado y tiene relaciones con una empleada, de ahí nace mi papá, de un gallego que pone una tintorería y que se coge a una empleada y que después tiene un hijo y que bueno, el gallego le da dinero para mantener al hijo, para que le dicen pues guárdalo por allá porque yo tengo mi familia, entonces te doy dinero y esa riqueza porque tenía la en el gallego solo dura tres años, entonces esas son mis herencias anteriores a mis papás, luego ya les platiqué mis papás frustrados, entonces si yo llego y me quedo y paso esta vida como frustración, no ofendo a nadie, si hay dos abuelos frustrados, dos abuelos frustrados, papá frustrado, mamá frustrada y aparezco yo, si yo no destaco, soy solidario, soy leal a esas frustraciones, tengo incluso pretextos, no pasa nada, así son los Vidal Contreras, entonces no voy a destacar en nada, si yo no destaco, mis hijos tampoco destacan, entonces la cadena se permanece, esas son las lealtades, que si yo destaco, la pregunta para la familia va a ser, a chingay este güey de dónde, como por, de dónde sacó, yo me acuerdo mucho de la broma de mi papá de muy mal gusto con respecto a mi mamá, cuando yo hacía cosas inteligentes, cuando tenía estos elementos artísticos, que en plan social o sacaba yo 10, ese era el primer lugar en el salón, y ellos preguntaban, pues quién sabe de dónde lo sacó y se veían uno a otro, eso era, es traicionar, ves, ese punto es, estás traicionando a nuestro clan familiar, aquí no somos desarrollados, no somos ricos, no somos exitosos, no somos súper guapos, no viajamos por el mundo, somos normales, como todos los demás, entonces, no te salgas de ahí, por favor, esa es la lealtad malentendida, el otro es el temor a perder el sentido de la vida si devolvemos el cúmulo de obligaciones, es decir, soy tan leal a mi madre que qué pasa si me despego de ella, qué pasa si yo me cambio los apellidos, por ejemplo, si ese fuera del sentido, tengo un ejemplo que se me acaba de ocurrir, Mario Vargas Llosa es un autor muy conocido, ya ganó el premio Nobel incluso, es peruano de nacimiento y cuando se nacionalizó español hace algunos años por cuestiones mercantiles, por cuestiones del lugar donde vivir, pero él sabe que es un escritor latinoamericano, ama profundamente su Perú, porque la gente le hizo un pancho de que ya haga chupín y se quiso hacer español, una cosa bastante enferma, en el deporte tenemos a nuestro querido Hugo Sánchez también, que le ha ido durísimo porque el asunto es ya haga chupín, porque ya habla así, porque se casó con la española, si eso es a nivel social, imagínense a nivel familiar, bueno, si entrego el proyecto sentido a mi madre, a mi papá y se los regreso, un temor es, bueno, ok, y ahora a dónde, hacia dónde voy, el otro es la culpa y esta se activa ante lo que pueda sentir mi madre si le devuelvo su proyecto, si le digo, mamá, pues la mediocridad y si tú no fuiste bailarina, yo lo siento mucho, tú no quisiste, no te arriesgaste, entonces ten, papá, pues te pudiste haber ido con tus poetas, no te fuiste porque no quisiste, no me hiciste la culpa a mí de tu frustración, ten tu proyecto sentido y yo me libero, si mi mamá se suelta a llorar y me dice todo lo que hice por ti y mi papá también, dice cabrón, malagradecido, eso es muy posible que pase, entonces no quiero, no quiero entregarle ese proyecto porque tengo miedo a eso y a asumir mi nueva responsabilidad. Ok, llegamos al punto importante, fíjense cómo es interesantísimo este libro y solo voy a abarcar en esta entrega los tres primeros capítulos. Sanar, ¿qué hay que hacer para sanar? Tener muy claro el deseo de devolver el proyecto sentido. Ahora, el proyecto sentido es tener el inconsciente, no es cosa que diga, le voy a echar ganas, si es así, adelante y lo lograste, vámonos, apaga tu, deja de verme, vete a ver otras cosas más interesantes. Pero si has estado a punto, si las cosas no se te dan, si tienes el talento para hacerlo pero no lo logras, es que estás cargando con un proyecto sentido que no te corresponde. ¿Qué hay que hacer? El primer elemento es desear devolvérselos. Papá, aquí está tu proyecto, mamá, aquí está tu proyecto. Tener muy claro el deseo de devolverlos. ¿Qué hay que hacer? Dice el Hablanes, recomienda, comprar un bonito regalo para mamá, lo que le guste, no es una conveniencia, puede ser desde un simple detalle y decir de manera clara para mí, mamá, te devuelvo tu proyecto sentido. Dice el Hablanes, que si la mamá pregunta qué es eso, lo puede explicar sin ofender, pero si no pregunta, de todas maneras funciona. Jodorowsky diría que es una tarea para engañar al inconsciente, al consciente, más bien, nos volamos la información del consciente y nos llega de manera inconsciente y ya lo liberamos. Entonces, mamá, papá, ten un regalo, ten tu proyecto sentido y si no me preguntó, ya la liberé. Si sí me pregunta, bueno, pues le voy a explicar de qué se trata sin ser ofensivo. Ese es el paso número dos. Tercero, mantener, aquí está la parte práctica, mantener durante 93 días después de este regalo y después de devolver el proyecto sentido, mantener durante 93 días, absolutamente, mantenernos absolutamente incomunicados de la mamá, pase lo que pase, o del papá o de ambos o puede ser uno primero y luego el otro si están todavía vivos los dos. Pero 93 días sin comunicarnos con él ni nos van a poder hablar de ella, voy a quedarme con el asunto de la mamá, ni nos van a poder hablar de ella ni hermanos, ni el papá, ni nadie que te cuente nada de ella. Durante 93 días yo no sé nada de mi mamá, nada es nada. Ni la busco en su perfil de Facebook si tiene, nada. Si no cumples esta noventena, romperás y tendrás que volver a empezar, solo que seguramente con mayores resistencias psicológicas. Chicos, yo ya lo viví y no pasa nada, lo que sucede es una gran labor, es una gran libertad. Mi papá, ya cuando yo me enteré de este asunto, estaba muerto y aún así hice el proceso. Dejé su regalo, lo entregué de manera simbólica y le dije, papá, aquí está tu proyecto sentido. En ese tema no tuve, sí cuidé mucho. Por ejemplo, creo que estaba el proceso de recién la visita esta al lugar donde están los restos de mi papá, había una visita y se los llevaron y luego había no sé qué hacer, creo que el letrero o flores y yo no fui, por ejemplo. Yo no me enteré, yo no fui. Pues ni modo, fue el costo, la familia diría lo que sea. Ven, ese es el reto. A lo mejor a la familia le caí mal, me criticaron, mi mamá se enojó. Como sea, yo debí estar más enojado por el proyecto mediocre que me tragué con respecto a la vida de mi papá, a su frustración. Entiendo que él no supo de esta información, si lo hubiera sabido seguro lo corrige, pero bueno, ese es el proceso. Entonces, pues mi invitación es a que hagan estas acciones, a que se liberen, a que reflexionen sobre el proyecto sentido, a que lean el libro, lo vamos a presentar en algún momento de la cápsula, pondremos el dibujo y los datos de nuestro libro de la maestra Virginia Blanes para que vayan al texto Amar sin sufrir, lo está entregando a Amazon, no sé si ya está en línea, pero lo pueden comprar también virtual, no es muy caro, vale mucho la pena y entonces, sobre todo, también ponernos a trabajar y nos vemos en la siguiente entrega de Amar sin sufrir, texto de Virginia Blanes. Gracias.